Estamos para este 25 de agosto, este domingo, estamos organizando juntos con nosotros fútbol, junto con las disciplinas handball, volei, hockey y sexto ball. Estamos organizando un festejo donde vamos a dar merienda a los chicos, va a ser de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Vamos a dar merienda a los chicos, vamos a ofrecer un servicio de cantina para el que quiera colaborar, vamos a tener juegos, cada disciplina va a ser 2 o 3 juegos a los chicos, así que va a haber bastantes juegos, va a haber sorpresas, va a haber regalos, estamos recibiendo donaciones de juguetes de mucha gente, entonces vamos a poder dar regalos de sorteo en cada premio, en cada cosa que participen los chicos van a tener un regalito, una sorpresa. Bueno, es en el predio que aprovecho para agradecer al municipio, un predio que nos ha prestado a 2 años, es ahí en la ampliación, en la calle Trabajador Argentino y Tala, para que la gente se ubique un poco, es como la calle Tala yendo para el basurero, sería la última manzana de la ampliación, le va a quedar de mano izquierda. Es una idea que tenemos como para gasajo ahí a la ampliación, que nosotros estamos trabajando ahí hace ya, vamos a entrar en el cuarto año, que estamos trabajando ahí con los chicos de infantiles, de fútbol, pero está abierto a toda la comunidad, a todo aquel que quiera ir con sus hijos, que quiera ir solo, que quiera pasar un buen rato el domingo, esperemos que nos acompañe el tiempo. Cada disciplina, como te decía, handball, volei, sexto, ball hockey, va a tener algún juego, referido por ahí a veces al deporte, referido a otras cosas, por ejemplo, para espolear algún juego, carreras de embolsado o penales en arquitos, diferentes juegos que seguramente va a haber para todos los gustos. El domingo a las 12 del mediodía arrancaríamos y terminaríamos a las 4 de la tarde con la merienda, así que los esperamos a todos.